En lo personal, digamos, a mí me emociona mucho porque contarles, digamos, que mi abuelo vivió en Bariloche, mi abuelo paterno vivió en Bariloche entre el año 37 y el 45, mi mamá nació acá, era músico de la banda y fueron años de pioneros realmente, ¿no? Evocar en este día el cumpleaños del Parque Nacional Nahuel Huapi me remite a esa idea y creo que es de gran oportunidad recrear también hoy, en el día del cumpleaños del parque, lo que ha ocurrido estos últimos 10 años con nuestros parques nacionales, ¿no? Cómo se ha resignificado el sentido social de los parques, cómo nos ha llegado eso a todos al corazón, cómo se han abierto los parques a los argentinos y argentinas para que podamos conocerlos, para que podamos también disfrutar los valores patrimoniales más hermosos que están custodiados y siendo conservados, digamos, por este gran proyecto que, digamos, nos abriga desde lo político hace 10 años. El clic fundamental me parece que es desde que empieza este gobierno con la clara idea de que la conservación por conservación no sirve. No sé que el ministro de Turismo, Enrique Meyer, siempre lo reconoce, de que tenemos que pensar en el desarrollo regional, que tenemos que conservar lo que conocemos y lo vamos a conservar entre todos. Pensar en que nosotros podemos, como se pensaba en otros tiempos, cerrar los parques nacionales, ponerles vallas gigantes y conservar la biodiversidad, en ese espacio, no. Está demostrado que no sirve. Si nosotros no tenemos la gente que vive, que viva bien dentro del parque, los privados que hacen actividades turísticas, las hagan bien, sanamente, pensando siempre en la parte ambiental, en el desarrollo social, en el desarrollo económico, no funcionaría. Y me parece que eso es importantísimo en estos últimos 10 años, el cambio que dio y que nos sintamos todos parte del parque.